Sí, así es, realmente un programa muy importante. Venimos recién de la vecina localidad de Santiago Temple. Con Romina estamos llevándolo adelante al programa en todo el territorio. Y es una demanda, digamos, permanente, ¿verdad? Que tiene que ver sobre todo si la mamá está en proceso de gestación o a veces hay recién nacidos. Este es un programa muy importante porque lo que hace es ligar a la madre a un programa de atención en la salud, tanto en el embarazo como después de la gestación y el parto, controlar al niño en toda la etapa de su crecimiento, ¿verdad? Que realmente en el primer año después que el niño ha nacido o los tres o cuatro controles que son importantes durante la gestación es muy importante desde el punto de vista médico porque permite prevenir en el embarazo problemas y dificultades de la gestación o después hacer el cuidado de la madre y del niño primero en la parte del puerperio y después por supuesto seguir el crecimiento del bebé, ¿no? Este, y bueno, se trata de una mochila que tiene todos los elementos de una ajuara y que es una colaboración, pero fundamentalmente el incentivo para que la madre esté vinculada con el sistema de salud. Eso en la provincia nos ha permitido prevenir las enfermedades este, del recién nacido, como así también la mortalidad infantil y vos sabes que ahora ha mejorado mucho la tensión en los primeros 28 días, se ha reducido mucho la mortalidad infantil en la provincia de Córdoba. Desde el año 2014 cuando empezamos en el Ministerio con un programa muy fuerte de prevención, hemos bajado de más del 9.3 por mil nacidos vivos a menos de 7 muertes por cada mil nacidos vivos, estamos en 6.8. Y eso implica mucho el cuidado de la madre y del recién nacido después, ¿no? Y ahora, ¿cuál es el problema que tenemos? Que los niños después, digamos, del primer mes, está empezando a aumentar la mortalidad después del primer mes porque en definitiva se ha hecho muy buen cuidado y ya en la proporción de mortalidad los que van después de los primeros 28 días son los que ahora también tenemos que seguir cuidando pero también poner más energía en eso porque ya la mortalidad neonatal se ha reducido mucho en Córdoba. Bien, recién mencionabas algunos de los productos que forman parte justamente de esta mochila, ¿alguno de esos productos son fabricados por emprendedoras, emprendedores del ámbito provincial? Sí, sí, por supuesto, hay toda una combinación que se hace para tratar, ¿no es cierto?, también de contribuir en todos los programas que la provincia tiene. Debo decirte que en los programas de empleo la provincia tiene en sus diversas opciones alrededor de 35.000 personas, ¿no?, que están vinculadas con las empresas y que la provincia le transfiere una parte de ese ingreso, a su vez eso permite la capacitación de las personas. Y también hay otro tema muy importante que son 40.000 puestos de trabajo que hoy la provincia está generando a través de la obra pública. Precisamente el día martes estuvimos con el gobernador, con Romina, inaugurando el tramo entre Carrilobo y Calchino Oeste, que es una obra muy importante y que ahora va a tener continuidad entre Carrilobo y Calchino Oeste y la Ruta 10, que son 22 kilómetros más, 18 kilómetros, inauguramos el otro día, con una inversión de 1.000 millones de pesos. Y la ruta ya desde Colonia Videla a la 10 entre Junturas y Colaso, ya la tenemos prácticamente terminada, que también es una inversión muy grande. O sea, va a quedar un corredor que va a empezar en los Zucles, que hoy se está haciendo la obra, que son 22 kilómetros, sigue Pozo del Molle, Carrilobo, que ya está hecho, Carrilobo-Calchino Oeste, que ya está hecho, Calchino Oeste, Ruta 10, que son 22 kilómetros, y Videla, Ruta 10, que son 10 kilómetros, que faltan 700 metros para terminar, y ya Videla, Oncativo, está. O sea, que vamos a tener un corredor entre los Zucles y Oncativo, que son más o menos 100 kilómetros, que va a significar realmente un avance muy grande para todo lo que es la producción, trabajo en este departamento. También es importante decir, remarcar, que bueno, tarde vamos a ir a Luque, y que la obra de unión de Luque, de la pavimentación, con Capilla del Carmen, y después Capilla del Carmen con los Cheñaritos, también está en plena ejecución. Ya prácticamente la ruta ha llegado este Capilla del Carmen. Bien, bueno, Romina, buenos días, ¿cómo te va? ¿Cuál es la importancia de este tipo de programas destinados particularmente a la mujer, y más aún en estas circunstancias y en el contexto económico actual? Sí, como vos lo decís, o sea, el contexto económico no ayuda para nada, está muy difícil la situación para todas, y bueno, como mamás sabemos lo difícil a veces que se hace también, digamos, cubrir todas las necesidades de nuestros hijos. Entonces, lo importante es que el gobierno de la provincia de Coro esté presente en todos los momentos de la mujer, desde el embarazo, como te decía, como explicaba muy bien el doctor, este programa es importante porque lo que permite es que las mujeres estén controladas durante el embarazo, son tres o cuatro controles obligatorios, entonces desde ese momento la mujer ya puede, la mamá, la futura mamá ya puede estar controlada, y después el obsequio es la mochila con los ajuares. Así que sí, destacar esto, ¿no es cierto?, del compromiso del gobierno de estar en todas las etapas, ¿no es cierto?, de la mujer desde el embarazo, y después cuando nace el bebé, con los controles posteriores, con el plan de vacunación, como muy bien lo explicaba el doctor. Así que la verdad que contenta de poder estar acompañando acá a las mujeres de Villa del Rosario. Bien, bueno, y por último, Fernando, particularmente aquí en el ámbito local, ¿cuántas fueron las beneficiarias de este programa? Y en esta instancia es la cuarta entrega que hacemos de los ajuares, estamos llegando casi a las 200 beneficiarias que pudieron iniciar el trámite aquí en el centro de atención y que se pudieron entregar. Este plan, como decía bien Romy, y que lo venimos trabajando, es sobre todo también de contención, de poder trabajar la gente del punto mujer con la mamá, poder acompañarla en un momento de gestación y después, obviamente, el gobierno de la provincia estar presente en cada uno de estos momentos. Así que estamos muy contentos por eso.